Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video sobre mi país natal, Lituania. Bueno, para ser exactos, sobre el idioma lituano. No sé si lo ponga como una clase de lituano, que de alguna manera sí lo es. Entonces, volvemos a hablar sobre las letras en el idioma lituano. Sí, es entre comillas un poquito repetitivo porque ya tengo muchos videos donde abarco, hablo, digamos así, sobre cada letra que existe en el abecedario lituano y cómo se pronuncia. Pero se me hizo una buena idea, ustedes dirán si lo es, hacerles este video y platicarles solamente sobre las letras que suenan diferente, digamos que en lituano, o se pronuncian diferente en lituano. Este, si hablamos, o sea, comparamos el español y lituano, obviamente. Y pienso que puede servirles a las personas que a lo mejor ya vieron aquellos videos, pero de repente quieren, este, no recuerdan cómo se pronuncia X o Y letra y E, no recuerdan, o sea, no quieren pasar años buscando el video, digamos que dónde está la letra, no sé, H, por así decirlo, y cómo se pronuncia en lituano. Así que este video es como que solamente sobre las letras que pronunciamos de diferente manera en lituano y, bueno, comparando con el español. Así que si les gustaría, pues, escuchar esas letras, conocerlas, obviamente, pues quédense a ver este video. Y pues nada, hice mi listita. Espero que no se me haya, no se me haya perdido ninguna letra, digamos así. Aquí tengo unas 12 letras más o menos. Algunas, digamos, que tienen el sonido muy diferente, o sea, pronuncian de manera diferente realmente comparando con el español. Otras, no tanto, pero aún así las quise incluir para que, pues, estén en este video, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con una parejita. Lo voy a hacer así porque se me hace como más lógico. Una parejita que tengo aquí, que siempre hablo de ella. Bueno, siempre, en aquel video del abecedario también lo hablé, me refiero. Y siempre que me lo preguntan, lo menciono o trato de mencionarlo. Y es la B y la V. Aunque los hispanohablantes traten de convencerme o convencernos a los lituanos, porque no es solamente mi opinión realmente, a ustedes muchos, vaya, no voy a decir que todos, porque, bueno, obviamente no he escuchado a millones de personas hablar del español, pero sí he escuchado a muchísima gente hablar el español. Ustedes realmente pronuncian de manera, digamos que, diferente a la B y la V, bueno, también, a como lo hacemos en lituania o en el idioma lituano. En lituano, la B es muy clara, B labial, es decir, los labios se cierran, por así decirlo, se pegan. Y la V no es labial, es V, V es semi labial, digamos así. O sea, dejamos un poquito como que se escape el aire y la V es B, 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 como en mi nombre, por ejemplo, es beata, beata, y por ejemplo, la palabra viento en lituano es vellas, vellas, beata, beata, vellas, vellas. Es muy clara la diferencia, digamos, entre estas dos letras o entre estos dos sonidos. mientras que escuchando, bueno realmente tengo mucha experiencia siento yo como para decirlo y también he recibido comentarios de otros lituanos que también lo han notado ustedes a lo mejor uno en su propio idioma, su propia lengua materna no se da cuenta o uno puede ser la excepción obviamente pero digamos que uno puede que no se dé cuenta de cómo pronunciar las letras, digamos así y aparte pues de cómo pronunciamos las letras ya sea en otro idioma o en su propio idioma de repente también puede ser la razón de que cometemos errores al escribirlo y pues me consta, digamos así que a los hispanohablantes de repente se les dificulta esa cuestión de la B y la V cuando veo escrito botella con V por ejemplo o vaca con B entonces ustedes pronuncian estas dos letras de una manera muy parecida incluso dicen B grande, B chica lo que no existe en esos términos en lituano digamos así, en lituano es B y V o sea no existe como B grande, B chica al menos aquí en México se dice así entonces ustedes pronuncian estas dos letras de una manera muy parecida la B se escucha de repente como la V y la V de repente suena como la B digamos así para el oído lituano al menos no puedo hablar sobre la gente de otras nacionalidades como escuchan estas letras, digamos así pero bueno, sí, estas son las primeras dos letritas que en lituano y en español se pronuncian de diferente manera es decir, en lituano la B es muy clara B, 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 Beata y la V es una V muy clara que es V, Bellas, Bellas, Viento pasemos a la siguiente letra que será como la portada de este video es la letra C C, que en español tienen dos formas de pronunciarla que es C de casa y C de cero digamos así muchas veces he escuchado cuando la gente no sabe si es C de casa o de K, digamos, de kilo entonces dice C de casa, ¿no? para saber qué letra escribir en lituano no tenemos ese problema vaya, digamos, entre comillas problema porque en lituano la C se pronuncia de diferente manera que es TSE TSE es como si fuera TS juntas digamos así ese sería como el sonido que pronunciamos para que tal vez les sea como más fácil para ustedes de pronunciar o sea, o entender cómo tenemos que pronunciar esta letra entonces, por ejemplo, está en la palabra CITRENA CITRENA, que es limón limón en lituania al menos es el amarillo lo aclaro porque aquí en México limón es el verde y en lituania el verde es Lima y bueno, entonces, CITRENA es con TSE o TZIRKAS TZIRKAS es circo sería para ustedes incluso ustedes tienen dos Cs en esa palabra y las pronuncian de diferente manera en lituano es TSE siempre, no importa lo que le siga la I, la A, la O la letra que siga, digamos así la vocal que siga siempre va a ser TSE TSE CITRENA limón pasemos a otra letra que no está en el abecedario del idioma lituano porque no es una letra como sola digamos así sino que son dos letras juntas incluso tengo hace unos meses ya les subí un video hablando sobre letras dobles pasen a verlo también es un video yo pienso que útil porque hay letras dobles en lituano así como las hay en español como la doble L por ejemplo en inglés también las hay entonces en lituano existe la letra J que para ustedes en español ustedes escriben la J como Juan por ejemplo en lituano ese mismo sonido digamos así lo escribimos o expresamos cuando escribimos digamos así con dos letras que es la C de casa la C anterior y la H y tenemos un nuevo sonido que es la J y aparece en las palabras como por ejemplo JORAS JORAS que sería CORO para ustedes CH es otro sonido así que no se vayan a confundir ¿no? al ver palabras lituanas o en lituano no vayan a decir CHORAS CHORAS que no es lo mismo digamos así entonces sí recuerden que la CH en lituano no tiene el mismo sonido como el que tiene en español que es la CH en lituano es la G como una G suave digamos así y por ejemplo JORAS CORO luego pasemos a la letra E a la vocal E que para ustedes bueno es la E normal por así decirlo en lituano ¿cuál es la diferencia? en lituano tenemos también la letra E no más que el sonido digamos así como E esa letra es con puntitos se lo menciono en uno de los videos del abecedario ese es digamos que el mismo sonido la E con puntito y la E en español es el mismo sonido pero mientras que la E como la que conocen ustedes como la palabra meta por ejemplo de hecho en lituano existe la misma palabra y la pronunciaríamos mata es como más abierta es entre E y A digamos así incluso he recibido comentarios luego es que esto suena como A bueno para lituano no lo suena es como con la B y la V digamos así ustedes nos escuchan la diferencia nosotros no escuchamos digamos que que suene igual como la A o sea para nosotros hay diferencia entre la A y la E un poquito cambia digamos que como colocamos digamos que la lengua o la boca como la movemos por así decirlo es una más abierta digamos así y mata significa como avienta por ejemplo avienta la pelota por así decirlo él o ella avienta la pelota entonces sí recuerden que en lituano entonces la E tal y como ustedes la conocen no es el mismo sonido es la E con puntito y la que ustedes tienen es más abierta es entre la digamos un poquito parecida a la A pero no es la A y suena como mata mata avienta la siguiente letra es la G o el siguiente sonido podría ser para ustedes la G es o sea aparece digamos en algunas palabras tiene diferentes formas digamos así o de diferentes maneras como con la C de pronunciarla como gato por ejemplo y gema no es la misma letra pero tiene dos sonidos en lituano no es la misma es un solo sonido es como en la palabra gato para ustedes en lituano de nuevo en este caso no importa qué letra le siga este qué vocal o bueno consonante podría ser también que le siga es el mismo sonido del gato digamos así entonces por ejemplo no sé qué ejemplo darles guiedre guiedre que es un nombre de mujer guiedre se escribe con la G ustedes dirían guiedre no en lituano es guiedre guiedre y este por ejemplo gabus gabus sería como talentoso por así decirlo como capaz por así decirlo en masculino gabus ahí sigue la A y la pronunciamos igual esa letra esa consonante así que en lituano solamente tienen que recordar que no importa qué le sigue digamos a la G siempre va a ser el sonido guiedre nombre de mujer y gabus como capaz talentoso seguimos con la letra H que digamos que en español es un sonido inexistente existe la letra pero no existe el sonido para ustedes es solamente una letra escrita digamos así en lituano no no es un fantasmita existe tanto en la escritura como sonido también se parece a la G nomás que la H es como más dura por así decirlo como es más como en la garganta es más más digamos que sale más de la boca por así decirlo es como más arriba la H es más en la garganta digamos así es y existe está en las palabras como gimnas gimnas por ejemplo jores es más suave gimnas gimnas es más dura la letra digamos así o el sonido y lo que significa himno así que recuerden que en lituano la letra H no es un fantasmita se tiene que pronunciar en la palabra que sea en nombres o bueno alguna otra palabra digamos así porque existen nombres también como gendricas gendricas que sería Enrique creo que en español sería como el mismo nombre gendricas entonces no sería gendricas ni gimnas sino gimnas gendricas y pues no olviden que tienen que pronunciarla bueno pasemos a la Y que básicamente en español podría ser o no sé si sea considerada ahora no recuerdo como una consonante porque realmente tiene el sonido de consonante en lituano no en lituano es una y larga digamos así en español no existe esa diferencia entre una y larga y una y corta digamos así ustedes tienen una sola y que es la y como no sé mirar por ejemplo y ustedes de hecho la pronuncian como un poquito sí o sea de manera más larga digamos así en lituano esa y es cortita y la y griega es una y larga por ejemplo en la palabra bueno yo creo que debería también debí haberles mencionado la y latina también entonces chitas sería como este se pronuncia de manera corta y por ejemplo qué palabra le digo con y milo quiere decir quiero o amo yo quiero o amo cuando quieran decirle a alguien que lo quieren o aman este entonces viene con la y milo chitas milo chitas no sé si escuchen ustedes la diferencia yo la escucho claramente digamos así ustedes si ven la palabra chitas de lo más seguro dirán chitas chitas porque esta es la y así es como la pronuncian ustedes en español en lituano no la y cortita es corta chitas o puede ser como un fantasmita en la palabra milo también tengo un video sobre esta cuestión digamos así pero la y es como digamos como ustedes pronuncian su y latina así es como nosotros pronunciamos la y no tiene el sonido y y como por ejemplo yo ya en sus palabras en español así que recuerden esta diferencia una y corta chitas y una y larga milo quiero pasemos a la jota ahora sí a la jota que para ustedes es un sonido j j como juan como dije en esa palabra en lituano sería lo mismo como para ustedes la doble l o la y volvemos a la y ese es el sonido que tiene la jota en lituano por ejemplo en el nombre yonas que sería juan para ustedes yonas es la misma letra no decimos jonas jonas que existe en español también sino yonas yonas o por ejemplo yura yura que sería mar en femenino la palabra mar yura entonces en lituano la jota tiene otro sonido que digamos que se asemeja o es el mismo como el sonido como la letra doble l o el sonido que tiene la letra doble l o la letra y y y perdonen yonas yura mar pasemos a la letra l esta letra no tiene tanta diferencia pero una si la menciono al igual que la b y la v digamos así para que lo tengan en cuenta sé que lo he mencionado ya más de una vez y la única diferencia digamos que la que hay entre el español y el lituano es que la l en lituano ahora sí que tenemos como dos maneras de pronunciarla por así decirlo dependiendo de lo que le siga digamos así en la palabra va a ser una l más suave o una l más dura digamos así por ejemplo liapa liapa sería la l tal y como la pronuncian ustedes liapa es el mes de julio o puede ser nombre de mujer y también tilo el árbol tilo entonces liapa liapa pero por ejemplo por ejemplo lapas lapas es una l como más cerca de los dientes digamos así una l más dura más concentrada no sé cómo explicarlo y lapas significa hoja tanto hoja de árbol como hoja de papel entonces es lo único que tienen que recordar porque los hispanohablantes o sea es muy notorio ustedes dicen por ejemplo liapa y lapas lapas pero no es lapas el litorno es lapas lapas liapa liapa es la única diferencia que hay pero bueno se la quise mencionar ya vamos terminando quedan dos letritas yo digo espero que no se me haya olvidado nada y la siguiente letra es la r la r se la menciona de nuevo aquí porque digamos no es que haya diferencia de nuevo como muy enorme entre cómo la pronuncian ustedes y cómo la pronunciamos nosotros pero especialmente cuando empezamos los lituanos aprender el español es cuando más tal vez uno se puede dar cuenta que uno pues no es un nativo hablante digo no es que a mí no se me escuche el acento pero siento que mi acento ya es un poquito más tenue más suave que no sé hace 15 años por así decirlo cuando apenas estaba empezando aprendiendo hablando digamos que el español entonces simplemente el lituano tenemos una sola r es decir no existe una doble r entonces no sé ustedes más bien no se sorprendan cuando un lituano diga la palabra perro y perro de la misma manera pero pero porque no tenemos esa r más vibrante por así decirlo esa r doble digamos así la pronunciamos de diferente de perdón de la misma manera en todas las palabras si hay palabras que que tienen doble r pero no es una doble r como tal sino son partes de la misma palabra o sea como palabras tienen sus sus componentes por así decirlo y este entonces de repente se encuentran dos letras digamos r en la misma palabra pero no por eso las pronunciamos de una manera como más fuerte por así decirlo yo creo que nuestra si es bastante fuerte pero digamos es fuerte en cualquier palabra y por ejemplo la palabra raste que es encontrar la pronunciaríamos de la misma manera como si fuera por ejemplo en medio de la palabra pirmas pirmas que sería primero por ejemplo raste pirmas raste pirmas que palabra con doble r periste periste que no sé ni siquiera como traducir esta palabra podría ser como por ejemplo periste reisda sería como este ay no sé como decirlo en español se lo pongo en la pantalla ahora como que no se me ocurre digamos así como vendar la este como se llama la herida pero como de nuevo digamos así periste raste pirmas realmente pronunciamos bueno siento yo que pronunciamos de la misma manera las r ya sea al inicio en medio al final de la palabra tal vez podría ser o si son dos r que se encontraron en una sola palabra mientras que en español la r que es una sola es como más suave y la doble r en pero perro es como más vibrante más fuerte y bueno la última letra de este video que se pronuncia de diferente manera en español y en lituano es la z la z en lituano la z es una z vibrante por así decirlo es sonora es z o sea se escucha digamos así mientras que para ustedes dependiendo del país obviamente en España se pronuncia de una manera en México por ejemplo de otra manera en México este ay no sé qué palabras hay con z pero digamos este es básicamente la letra s digamos así como Zaragoza en España Zaragoza pero en lituano no es ninguna de las dos podrás decirlo es es como si escucharan una una mosca o una abeja digamos pasando aquí al lado de su oído es básicamente ese el sonido que tiene la z en en lituano y déjenme pensar qué palabra les puedo dar como un un ejemplo por ejemplo zebras zebras que es zebra en español se escribe con z para empezar pero si es no es zebras es zebras zebras porque la s en lituano es s como es en español la z mientras tiene su sonido tiene su función por así decirlo así que no le cambiamos o sea no la pronunciamos de la misma manera y eso es lo que quiero que recuerden que aprendan que traten de pronunciar porque obviamente es más difícil pronunciar sonidos que uno no tiene en su lengua materna así que bueno practiquen y la z es zebras zebra y pues nada hasta aquí este video espero que les haya gustado se hizo un poquito largo pero ya saben que me gusta pues darles ejemplos me gusta pronunciarles las cosas bien me gusta como explicarles las cosas de la mejor forma posible porque bueno no todos entendemos las cosas de la misma manera así que bueno a lo mejor a alguien le quede muy claro desde el primer segundo y a alguien pues cinco minutos después aún así no le esté quedando bien claro como se dice algo digamos así así que bueno yo hice mi esfuerzo traté de explicárselo de la mejor manera posible obviamente y pues espero que este video les sea útil obviamente por favor denle me gusta compártanlo con la gente que esté buscando información sobre mi país natal lituano sobre el idioma lituano algo así como cómo se pronuncian ciertas letras en el idioma lituano si ustedes están como en el proceso de aprendizaje digamos así el lituano no es un idioma muy fácil de aprender pero bueno todo es posible nada es imposible digamos así y este como siempre les pido que me dejen sus dudas sus preguntas sus recomendaciones peticiones sugerencias digamos así siempre y cuando yo pueda pues se las estaría cumpliendo obviamente no todo se lo puedo cumplir luego me han dicho este y por qué no haces los videos como x o y persona porque pues no soy x o y persona porque yo soy yo y este esto lo hago por gusto digamos así cuando ya pierda el gusto pues ya lo dejaré de hacer y no ya desde hace mucho tiempo no estoy pensando en que mi canal crezca hasta un millón de personas o algo así con que yo le pueda ayudar a una dos o cinco personas ya con esto es más que suficiente por eso aunque les pida pues peticiones o sugerencias no todo lo puedo cumplir digamos así por x o y razón pero aún así muchas gracias a toda la gente que ve mis videos que me dejan sus comentarios muchísimas muchísimas gracias y bueno pues también cuido muchísimo les mando muchas besos y abrazos y nos vemos en un próximo video bye bye